¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para, si al caso tengo que calar alguna pluma o una cosa así Este, no lo voy a calar todo porque imagínense, no vamos a calar ahorita Pero, este, no vamos a calar pronto Pero si hay alguna pluma que se me parezca así como que interesante que quiera probar Pues aquí tengo donde Y bueno, lo primero que viene son estos que son de Stettler Y bueno, son unos como, como estos como para geometría Unos tipo reglas, unos triángulos de geometría Y bueno, pues vienen estos Viene este y viene este De estos dos diferentes Tipo de De reglas O de instrumentos Por ejemplo, aquí hago, digo Viene este que son unas index cards Y viene todavía cerrado Así que está súper bien Viene también Oh, ya está Lo mancharon Dice Premium real pressed flowers Oh, wow So, este Son flores de verdad Son este Viene siendo Un Oh, wow This is actually very cool So, este es un Como Separador de libros Y estas que se ven ahí Son hojas de verdad O sea, es como que he hecho a mano Y bueno, este dice Hermano, eres un regalo de Dios Pues está muy bonito Está muy bonito Vienen Unas tijeras Y son de esas tijeras Como para cortar Así como con Con diseño ¿Ven? Así ven Así como en onditas Pues bueno Vienen esas tijeras Viene un Lápiz Pluma Este Ah, vean Este es como para ver Este es como Cuando estás en la noche Que quieres leer Y haces así Y ya puedes leer Tu libro En la oscuridad Entonces, bueno Pues es este Este está padre Vean Y luego Lo puedes doblar Y lo puedes llevar contigo Entonces está muy padre Vienen Colores de crayola Colores de crayola Un Ticonderaga Más Crayola Crayola Vienen estos de crayola Pero esto es lo padre Es que son de esos Que se borran Funcionará eso Eso es algo Que quiero probar Ok Eso sí pintamos Vamos a ver Si realmente borra Oh wow Sí funciona Digo Yo sé que es un borrador Y era pues Posible que sí borrara Verdad Pero la verdad Es que yo dije A lo mejor Ni siquiera funcionan Pero no Sí, vean eso No estaban viendo Absolutamente nada Cierto Ok Va de nuevo Vean eso Y lo borra completamente O sea Sí funcionan Estos lápices Yo sinceramente Pensé que no Iban a funcionar Viene otro Viene otro Vienen otros De crayola De estos Vienen otros De estos Vienen como que Varios de ese set Viene otro lápiz Otro lápiz Otro de crayola Y otro más Vienen más De estos Otros De candoraga Más lápices De crayola Y otros más Viene una pluma Que dice I love you Esa está muy bonita Vamos a intentar esto Y esta abre así Esa es que le das vuelta Y esta La quiero intentar Ah, sí, sí, sí Funciona A ver No Funcionó bien poquito Y luego ya no quiso Ok Total feo Pero bueno Como que quería Y luego ya no quiso Pero vean Está bien bonita Unas tijeras De Friskar Muy padre De crayola Ah, este hay que Intentarlo Dice Secret Y este es De la marca De Zebra Ay, este sí funciona Qué padrísimo Este me gusta Escribe en morado Está muy padre Voy a ponerla acá Porque así funciona Viene esta otra Viene esta otra En azul También funciona Vamos a ponerla acá Porque esta sí está como Está quebrada de aquí Y viene Otro de estos de crayola Y viene una De estas Para grapas Vamos a ver Si funcionaría La grapa No No, no funciona En absoluto No sé Está a lo mejor A todo lado Ok Ah, y están de lado Pues cuándo Pues cuándo A ver Vamos a ponerlas bien Estaban de lado Las grapas Pues cuándo Va a funcionar Así no Así es imposible Que funcione Vamos a intentar De nuevo Ah, sí funciona Entonces sí funciona Vean Y es de la marca De Zebra Y de hecho El No sacapuntas El stapler Que yo tengo Es de esta misma marca Y me ha salido Muy bueno Entonces bueno Pues qué padre Este es como que Para llevar conmigo Porque está chiquito So Very cool Y bueno Pues eso es todo Lo que venía en esta bolsita De 1.99 Creo que estuvo bien Dentro de lo que cabe Estuvo bien Porque venían Pues varias cosas Venían pues los colores Estos de crayola Venían estos Todos estos De así De este tipo de borrador Las dos plumas Venían algunos lápices nuevos Por ejemplo Como estos Estos Más bien Y venían dos de estos De chicos Esto que venía nuevo Borrador Y esto también Eso Entonces Creo que estuvo bien la bolsita Por 2 dólares Creo que está bien No hay queja alguna Así que bueno Pues déjenme saber en los comentarios Cual fue su favorito Yo definitivamente Mi favorito Es este en esta ocasión Y la pluma morada Me encantó la pluma morada Escribe padre Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar Dar like Los quiero Y hasta la próxima Déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Gracias